Tengan todos muy buenos días. Llegamos al vigésimo octavo domingo de ese tiempo ordinario, apertura del sínodo de la sinodalidad en Roma. Vamos a agradecer al Señor el don de la fe y vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículos 17 y siguientes. En aquel tiempo, cuando salía Jesús, al camino se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo tomó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, miremos cómo el Señor inquieta a este joven y este joven se inquieta también. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pero el Señor le ofrece algo personal, le ofrece una invitación y le da a él una triple exigencia. Le dice que venda todo lo que tiene, es decir, que se despoje, que dé ese dinero a los pobres, es decir, haga obra de caridad y que lo siga, que no tenga pretextos para seguirlo. Pero el joven le da la espalda al Señor porque era muy rico. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender el llamado de su invitación, a dar lo mejor de nosotros, a seguirlo. Miren cómo lo inquieta con los mandamientos. Y no le propone los tres primeros, sino le propone los mandamientos que se refieren al prójimo, porque allí es donde tenemos que aprender a buscar la vida eterna. Dios ya nos ofrece ese reino, pero hay que ganárnoslo a través del prójimo. Que Dios nos ilumine, nos guarde y nos acompañe a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.